Con un amanecer feliz que regaló la tía Rosa, iniciaron los festejos por las cuatro décadas de creado el Centro Médico Psicopedagógico Gregorio Toribio Morgan Hernández de Cienfuegos. En su plaza de actividades, los aficionados al arte mostraron los resultados del trabajo aquí logrado por el colectivo, que asiste a pacientes con necesidades educativas especiales de tipo, intelectual, severa y profundas. Junto a ellos compartieron las máximas autoridades de la provincia entre varios dirigentes de organizaciones políticas y de masas. Emotiva jornada en la que Maite Lleras Santana, secretaria general del sindicato en Cienfuegos, impuso la medalla internacionalista a la vez que se otorgó la condición colectivo moral al centro. En tanto, Mayra Sánchez Escobar mereció la distinción La Flor de la Marilope y el premio provincial Enrique Barnett a Eduardo Rivera Venerio y la licenciada Alina Hiero León. También hubo un reconocimiento especial para educadoras vinculadas al quehacer de la institución, que recibió el agasajo de diversas entidades del sistema de salud en la provincia, así como de la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Marídez Fernández López, y Alexandra Corona Quintero, gobernador del territorio. Mientras, Santiago González Acosta entregó el escudo de la ciudad de Cienfuegos. No vale solo el tiempo recorrido, sino la intensidad con lo que se ha vivido. ¿Cómo han transitado en nuestro centro los procesos a un resultado superior en este tiempo? Bueno, pues con una mirada estratégica para establecer buenos cimientos para la calidad de vida y el desarrollo de pacientes y de nuestra organización. Como versa a uno de los estribillos de la cantautora, que en aras de la vida florecen sueños de amor, aconteció esta hermosa gala cultural que conmocionó a todos cuando se hizo evidente tanta entrega en una obra sublime y profundamente humana. Mayelin del Sol, Notic Sur